¡Sagitario! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchísimas gracias por todo tu apoyo. El Arcángel que te va a estar protegiendo esta semana es el Arcángel Miguel. ¡Qué linda esta carta! Representa la carta del Sota de espadas en el Tarot. Y esto te habla de una semana en donde tú podrías tener una energía de ser bastante directo, bastante directa con lo que tienes que hacer. Veo una energía también de mucho análisis a tu alrededor, de mucha planeación, de mucho pensar las cosas antes de actuar. Y eso es una linda energía porque te dedica de que vas a estar actuando consciente. Te habla también esta energía del Arcángel Miguel que es una semana en donde pueden venir nuevos retos para ti. Pero no tienes por qué preocuparte, Sagitario, porque tú tienes todas las herramientas para poder resolverlos. Hay algunos de ustedes que se le podrían estar presentando nuevos contratos. Y estos nuevos documentos, contratos, es importante que los revises muy detalladamente antes de firmarlos. Recuerda que estas son lecturas generales y para cada uno de ustedes esos documentos, esos contratos van a ser algo distintos. Para uno de ustedes pueden ser contratos de trabajo, para otros pueden ser adendas, para otros pueden ser contratos que hayan sido modificados en el banco. Para otros pueden ser documentos de derecho de autor, documentos judiciales, en fin. Lo importante de todo esto es verificarlos, leerlos muy bien. Si hay situaciones que tal vez no comprendes al 100%, consultarlos con un abogado, pero no andar firmando por allí. Así a lo loco. Nada de eso. Bien, vamos a ver tu energía. ¿Cómo va a estar esta semana, Sagitario? Tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad. A ver. La mente, los pensamientos que hay allí para esta semana. Esta lectura es del 22 al 28 de noviembre. Igualmente para algunos se le puede extender un poco más. Bien. ¡Uh! Tienes la carta de la voz interior. Eso está en tu mente. Y con eso te están diciendo acá tus guías también de que confíes en ti. Confía en tu voz interior. Si algo te dice, ah, esto no me cuadra, esto no está bien, estos documentos que me están dando tal vez no son los correctos. Confía en tu intuición, confía en tu voz interior. No hay nadie mejor para poder identificar el camino correcto para ti que tú misma, que tú mismo. Y aquí te están hablando de eso, que vas a tener una gran intuición tal bien esta semana. Así que pendiente, con esas corazonadas, con esa energía. Así que de repente te dice, uh, alto. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Mira, me están colocando en la mente como una planta hidroeléctrica. Así que tal vez hay algunos de ustedes que tengan que ver con algún tipo de trabajo en alguno de estos lugares. O que estén abriendo alguno de estos lugares tal vez cerca de donde tú vives. Pero han colocado eso en mi mente. Una planta hidroeléctrica de estas plantas así que generan luz por medio de agua o incluso estas represas. ¿Hay algo con eso que me están marcando acá? Tal vez sea que van a estar ofreciéndoles algún tipo de trabajo en alguno de esos lugares. Este es un mensaje adicional que me está llegando y yo pues se los paso con mucho cariño y con mucho amor. Lo importante de este mensaje es escuchar tu voz interior y tu intuición. Esta semana va a estar, mira, pero súper afinada. Veamos tu corazón, las emociones, los sentimientos, cómo van a estar esta semana. ¡Uh! Tienes la carta del avaro. Pero en esta ocasión, como esto está en tu corazón, en tus sentimientos y emociones, te están indicando de que seas un poquito más reservada, más reservado con tus sentimientos, con tus opiniones, con lo que estás planeando, con lo que estás pensando. Para que mantengas esa energía bien protegida. También te habla de protección, esta energía del corazón. Proteger lo que es más valioso para ti. Y no necesariamente tiene que ser algo monetario. Podrían ser tus seres queridos porque esta energía está en el corazón. Entonces está esa energía de proteger lo que representa más allá de un valor monetario o físico en tu vida. A las personas que tú amas. Y por alguna razón acá te están indicando, pues para cada uno de ustedes se aplicará de una forma distinta, de que tienes que protegerlos, cuidarlos, los sentimientos hacia ellos, mantenerlos siempre, es agitario. Bajo ese nivel y esa sombrilla de protección y de amor. Proteger lo más valioso para ti en tu corazón. Para otros, esta carta podría estar hablando de que tienes tu corazón muy protegido. Y que para algunos de ustedes tal vez sea importante el abrir un poquito el espacio de tu corazón para que puedas compartir con otras personas el amor que tienes dentro. Como siempre les indico, toma lo que resuena contigo y lo que no, manténlo ahí en una esquinita. Por si se manifiesta, ya sabes cómo actuar. A ver, ¿qué podría bloquear tu felicidad esta semana? ¡Uh! Te sale la carta de la transformación. Pero te sale bloqueando tu felicidad. Entonces, el negarte algún cambio, el no querer adaptarte. Recuerda, lo único constante es el cambio. Y para poder mantenernos, tenemos que adaptarnos. Entonces, pueden haber situaciones en tu vida durante esta semana que vayan de alguna manera u otra a alterar tus planes. Y con esa energía te están indicando, simplemente adáptate, fluye, relax. Que todo pasa por una razón. Y siempre esa razón va a ser para tu bienestar. Que si vas con el flow, vas con ahí, fluyes. Vas con el cambio, no te resistes, todo va bien. Pero si te resistes, entonces ahí vas a tener esa energía que va a chocar contigo y no te va a permitir ser feliz. Bien, vamos a pasar ahora con mensajes generales para esta semana. Luego también vamos a ver mensajes de trabajo, mensajes de dinero y mensajes de amor. Y recordarte, Sagitario, que ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto en preventa para tener un día de luz y progreso junto a mí en Bolivia. Hemos cambiado la fecha del taller. Ahora será en La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022, iniciando el año en grande. Puedes adquirir tu boleto en mi página web jtarot7.com slash eventos. Es un gran taller donde voy a estar compartiendo contigo en persona, dándote diferentes tips y técnicas para que podamos cerrar ciclos, sanar, escuchar nuestra intuición y mucho más. Así que te invito a que formes parte de esta gran actividad y Dios primero también vamos a poderla llevar durante el año a otros países. A ver, Sagitario, ¿qué viene para ti esta semana de manera general? Tienes la carta de la luna, la carta del 9 de copas y la carta del 6 de espadas. Mira, apenas vi esta carta me dijeron, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Entonces a controlar tus emociones, a controlar tus sentimientos, porque si estás deseando que una persona se vaya de tu vida por un momento tal vez que tuviste esta semana de enojo o por una situación en donde tú estás deseándole mal a alguien, eso que le estás deseando a esa persona se podría manifestar. Entonces aquí Sagitario te están indicando centrada, centrado, paz y amor, decrétale amor, decrétale felicidad. Si alguien te ha lastimado, si una persona se va de tu vida, si alguna persona te deja en el aire, decrétale que le vaya bien. Es mejor que esta separación o este distanciamiento se realice ya a más adelante cuando ya estaban todos involucrados en algún proyecto o en algo nuevo que luego entonces fuera a ser mucho más difícil esta separación o este distanciamiento. Para algunos de ustedes este podría ser tú mismo, tú misma Sagitario, que te vas a ir hacia otro lado, a un lugar donde tú has soñado, donde tú has manifestado, donde tú has querido ir. Pero el irte hacia este lugar con esta carta del 9 de copas, que es lo que has deseado, junto a este 6 de espadas que te va a llevar a un lugar mucho más tranquilo y donde vas a ser mucho más feliz, si viene con un sacrificio, viene con un distanciamiento de alguien, tal vez alguien que amas, alguna persona que quieres. Oye, y ojo, eso cuando te digo alguien que amas no tiene que ser una pareja, tu familia, tus amigos, tus nietos. Depende de quien esté viendo esta lectura, tus sobrinos, tus primos, tus mascotitas, ¿sabes? Y por eso es que está esa energía en el corazón de no querer alejarse de esas personas. Pero en estos instantes para ustedes este distanciamiento es importante para tu crecimiento, es importante para tu futuro. Y luego vas a poder regresar y ayudarlos. Así que atentos con esto, porque aquí hay un deseo que se hace realidad. Para algunos de ustedes tiene que ver con irse hacia otro lugar, a vivir o de trabajo, y se va a dar. Si esto no es una persona que tú deseas de que esa persona ojalá se vaya de mi vida, se va a ir. Así que cuidado con lo que se manifiesta. Si eres tú quien quieres irte hacia otro lugar, lo vas a poder hacer. Pero sí viene con esa separación, ese distanciamiento con seres queridos. No veo eso que sea dramático, de que ¡ay, se van! Si te vas, no vuelvas. No, nada de eso. Sino simplemente como el dolor de irte y tener que dejar tu familia atrás. Sin drama, sin estrés, simplemente con ese sentimiento de ¡ah, cual a menos pudiera llevar también! ¿Sabes? Así. Si estás trabajando, Sagitario, ¿cuál es el mensaje para ti? Vamos a ver. ¡Uh! La carta del As de Oros. Es que tu trabajo, si tienes trabajo en estos instantes, es lo que te va a abrir ese gran camino, Sagitario. Con esa carta, eso es una bendición que viene del cielo. Mira eso. La mano que sale de las nubes del cielo, Dios, el universo, tus ángeles, lo que tú creas, te está entregando este monedón. Esa gran abundancia, esa gran bendición. Tu trabajo te va a llevar a nuevos lugares. Tu trabajo te va a llevar a un nuevo camino. El trabajo que tienes en estos instantes te va a permitir que toques la vida espiritual y energética de muchas personas. Empezando por la tuya. Así que pendientes, ¿sabes? Porque tal vez si tú decías en algún momento como que, ay, ojalá este trabajo me mandaran a mí para otra sucursal o me mandaran a mí para otro país. Yo quisiera irme para allá. Te va a venir. Y por eso está esa energía de la transformación. Y tal vez tú vas a decir, pero ¿por qué me están haciendo esto a mí? Y no te vas a acordar que tú pediste eso, tal vez en un momento de ira, hace varios meses, o hace años atrás, o la semana pasada. Tú dijiste, ay, ojalá me fuera yo de este lugar. Eh, mira, la compañía te va a mandar para otro lado. Pero no es como un castigo, no es nada de eso. Es una gran bendición para ti, mira. Con esta carta del as de oros que sale en el trabajo. Wow. Está súper poderosa esa carta. Y con todas estas combinaciones que vemos acá, genial. Y ahora se comprende por qué el arcángel Miguel, cuando salió al inicio, te decía de que vienen nuevos cambios que van a ser muy excitantes y muy animados para ti. Y que tú lo puedes lograr. Tú lo vas a poder hacer. Ay, ay, ay. Manténganme al tanto, ¿ah? De cómo se les manifiesta esto ahí en los comentarios o en mis redes sociales. Arroba JTarot7 en Instagram. Cuéntamelo todo. Sagitario, si estás buscando trabajo, vamos a ver qué onda. Y a esto no importa el trabajo que tengas. Viene una nueva oportunidad para ti, pero grandiosa. Así ves que por arriba del nivel. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del mago. Bueno, apenas vía esta carta del mago me están indicando que trabajos que involucren tus habilidades de creatividad, de trabajar con las manos, van a estar muy bien aspectados para ti. Crear algo nuevo también está muy bien indicado para ti. Tengo que decirte que con esta carta del mago me hablan también de que tú puedes manifestar lo que tú quieras, Sagitario. El trabajo que tú desees se va a manifestar. Así que atentos de no estar manifestando nada en momentos de ira o de rabia. De que, ah, 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 porque se te va a realizar. Así que manifestar siempre desde el amor, desde la luz. De ambos lados se puede manifestar. Desde la ira se manifiesta. Pero es mejor que se manifieste desde el amor. Bueno, entonces esta carta del mago también podría estarte indicando de que tú tienes la habilidad de hacer lo que sea. Lo que te pongan a hacer, tú lo aprendes. Tienes esa habilidad de agarrarte un tutorial en redes sociales, en YouTube y puedes hacer lo que quieras. Simplemente hay que definir qué es lo que quieres hacer para que se te dé. Con esto también podría estarte indicando de que viene un trabajo en donde te va a tocar hacer de todo. Donde vas a tener que hacer de todo. De absolutamente todo. Y eso es bueno, porque van a reconocerte por tu constancia y tu determinación. Me encanta. Sagitario. Las finanzas para esta semana. Que viene aquí. Eh, mira la cartita que se volvió. Se cayeron un millón de cartas. Estas no me voy a quedar con ellas. Mira, como cuatro cartas. Nos quedamos con la que salió volteada. Que es el sol. Hablando de tus finanzas. Abundancia. Mira ese sol que representa nuevamente esta, se parece, a esta moneda aquí. Y hablando de las finanzas. Alegrías, éxitos, triunfos, reconocimiento. El sol está brillando de tu lado. Las cosas en el aspecto financiero van a estar mejor que nunca en tu vida. Y las cosas van a cambiar de esta semana en adelante. Y siento que esto para algunos de ustedes va a ser una gran sorpresa. Como si estabas vendiendo algún producto y no estabas pensando que se fuera a vender. Uh, se te va a agotar. Pero el dinero que viene para ti va a ser en grande. Que incluso va a poder beneficiar a generaciones de tu familia que vengan después de ti. Hijos, nietos, sobrinos, primos. Au, que lecturaza, Sagitario. Pues no cabe más. Si viene tu cumpleaños, por supuesto que sí. Con razón. Con razón el sol está contigo, está en tu casa. Si viene tu cumple. Exactamente iniciando esta semana de lectura. ¡Ja! Con razón. Esto está tan espectacular para ustedes. Y pendientes que también les voy a hacer el regalito de cumple. Va a salir un poquito atrasado, pero lo voy a hacer. Si quieres que lo haga, deja tu dedito para arriba. ¡Epa! ¡Wow! Con razón tienes el sol acá. Si está en tu cumple. Mira tú. ¡Wow! Es que viene un cambio para tu vida increíble. Es que no te lo vas a creer. En el aspecto del amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Recordarte que cuando yo te hablo de amor, no te hablo solamente de parejas. Yo te doy varios mensajes. Principalmente hablamos de crecimiento personal. La carta del ermitaño. ¡Uh! Hay algunos de ustedes que podrían estar planeando con esta carta del sol y esta carta del ermitaño en hacer algún tipo de retiro espiritual. O empezar a tomar algún tipo de clases de meditación. Algún tipo de clases que tengan que ver con centrar tu energía. Algún tipo de clase que requiera tal vez yoga, reiki, tai chi, pilates. Algo que tenga que ver con estirar tu cuerpo, estirar tu energía, meditación y concentrarte. Para algunos de ustedes se está hablando de eso. Puede ser incluso que estés pensando en hacerte un retiro, irte por allá por el Tíbet. Tal vez eso es algo que quieres hacer. Irte para India, tal vez a tomar algún tipo de clases de meditación o algún tipo de retiro espiritual por allá. En el momento que se pueda. Y eso quiere decir que tal vez está en tu mente. ¡Uh! Para otros esta energía te está indicando de conectar contigo mismo. Una vez más conectar con tu fuerza, conectar con la meditación, conectar con esa luz que tienes adentro. Y abrir ese caparazón y transformarte en una hermosa mariposa para que estés esparciendo luz y amor. Porque eso es lo que viene para ti. Para otros, esta carta del ermitaño podría estarte indicando de que conectas con una persona mayor. Una persona tal vez que tiene una experiencia distinta a la tuya. Que podría estarte sirviendo de guía. Con cosas que quieres hacer como inspiración, como un mentor, como un gurú que vas a empezar a seguir. Que te va a demostrar el camino para que tú decidas si ese es el camino que conecta contigo o no. ¿Sabes? Esas son las energías que percibo principalmente con esto. Sagitario, esta lectura está, pero de espectacular. Me encanta. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Así que permíteme desearte feliz cumpleaños. ¡Claro que sí! Feliz cumpleaños para ti. Te mando un fuerte abrazo. Te amo y te quiero mucho. Mi hermano y mi hermana de luz. Que sigas cumpliendo muchísimos más años. Que se abran las puertas del éxito, la felicidad y la salud para ti. Que se cierre el camino hacia el fracaso. Que se cierre el camino hacia la negatividad. Que solamente te lleguen buenas noticias. Prepárate para los cambios. Que esos cambios te van a beneficiar. Y que de ahora en adelante en tu vida se manifieste solo lo mejor. ¡Epa! Los números de la suerte para ti, Sagittarius. Vamos a ver. Tienes el número 76. Tienes el número 97. Bellos esos 7 allí. Puede ser el 67, puede ser el 79. Para algunos de ustedes estos números pueden ser números de la suerte. Para otros estos números tienen algo personal contigo. Pues ya cada uno de ustedes conectará con eso de una manera diferente. Y si juegas al azar, recuerda siempre hacerlo responsablemente. Día de la suerte para ti esta semana. Vamos a ver. El día lunes va a ser el día especial para tu vida. Y vamos a ver cuál es el mensaje de parte del espíritu animal. Y déjame saber ahí en los comentarios cuándo cumples años. Si estás cumpliendo esta semana. Si cumples más adelante, Sagitario. Cuéntamelo todo. El espíritu animal para ti te sale la avispa. Y eso te dice que algunas veces la vida tal vez puede pullar como las avispas. Pues te pican. Pero que eso todo es parte de la vida. El número divino que tienes aquí es el 64. Puede ser el 46. Puedes sumar también el 6 más el 4. Te da el número 10. Número de cierre de ciclos. Número divino. Y mira, como estás de cumpleaños, te voy a sacar otra carta. Te voy a sacar otro espíritu animal. Espíritu. Puse la tilde donde no era. Espíritu animal. A ver. Tienes el cerdito y te dice que utilices tu mente, tu conocimiento, tu intuición de una manera sabia. El número divino que te da es el 47. Puede ser el 74. Igualmente puedes sumarlo y te da otro número. Y ese es el mensaje. El color para ti veo el colorcito rosado. También el chocolatito. Veo esos colores para tu vida. Así que es genial. Pues mira, te saqué dos espíritus animales. Pues porque estás de cumple. ¿Por qué no? Happy birthday to you. Sagitario, ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto en preventa para tener un día de luz y progreso junto a mí en Bolivia. Hemos cambiado la fecha del taller. Ahora será en La Paz el sábado 22 de enero. Y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. Puedes entrar a mi página web jtarot7.com slash eventos y adquirir tu boleto para pasar este día maravilloso de luz y progreso junto a mí. Donde vamos a hablar acerca de técnicas para poder cerrar ciclos, para soltar, conectar con tu intuición, manifestar y muchas otras cosas más. Para que iniciemos un año 2022 mejor que nunca. Para que sea nuestro año. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Feliz cumpleaños. Que la pases re bien. Te mando un fuerte abrazo. Un besazo también. Y te decreto que tengas hoy y siempre. Mucha luz y progreso.